Gracias, gracias y los amo. Nos vamos con huésped. Siento, sé, me pasa tanto tiempo vacío sin perder tu aliento. Yo no sé, si podré contar el dolor o el sufrimiento. Yo no sé, mis sueños no roban el viento. ¿Cómo fue? Yo no sé, quiero ver que tu piel y mi piel se estremecen en un mismo encuentro. Y poder recorrer tu interior y exterior en un mismo tiempo. Y sentir que detiene el deseo por sentirme cerca. Junto a ti, junto a ti. Huespe, en ti, me adoro este. No hay quien pueda apagar esta llama que quema la rama. De ese árbol que siempre puede volver. Huespe. Huespeado y querido en tu carne, amando con ganas. Tus caricias, abrazos y encantos me roban el alma. Y es el fuego que emana tu vientre. ¿De dónde soy huésped? Recoger. 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 Los desechos de aquello tan bello que nos trajo el tiempo. No. 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 Recordé tu interior y exterior Porque soy tu huésped de amor Y sentir que te tienta mi piel a tu piel Porque soy tu huésped de amor En tu vida, en tu ser, en tu alma, mujer Porque soy tu huésped de amor Tuya, 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 solo tuyo mi amor Porque soy tu huésped de amor Tuyas son mis caricias, míos son tus encantos Porque tu miente, el fuego y pasión Es que soy tu huésped de amor ¡Gracias! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video